Con el objetivo de prevenir entre los jóvenes estudiantes de nivel medio superior los suicidios, se han puesto en marcha pláticas preventivas con especialistas, esto como una iniciativa de la Coordinación de Atención a la Juventud que opera en la Delegación Municipal de Cabo San Lucas. Lo anterior fue informado por la Coordinadora María Luisa Peralta Bañaga, quien destacó que se han organizado con un calendario de actividades en el que se están visitando instituciones educativas de nivel medio superior con pláticas informativas sobre la prevención del suicidio y algunas otras pláticas con el tema de prevención de adicciones. Por parte del Instituto de la Juventud se van a llevar a cabo diversas pláticas en las diferentes preparatorias. El día de ayer dimos inicio en CECIT05, en el cual nos está apoyando personas que saben acerca del tema, psicólogos, y pues el día jueves vamos a estar en CETMAR y posteriormente la otra semana también vamos a terminar con algunas preparatorias. Asimismo, con la intención de concientizar o más bien que se enteren los chicos o que conozcan las diferentes redes de apoyos con las que se cuentan y pues más que nada para que se genere como que una convivencia más sana, que sepan que el Instituto de la Juventud pues tiene las puertas abiertas si han dado caso de que tengan algún problema y que no se callen si tienen algún problema por temor de que les digan que no los van a escuchar o que no van a tener ese apoyo, simplemente que se acerquen con sus amigos, padres de familia, entonces esto es con la intención de eso que se esté previniendo sobre los diversos suicidios. Peralta Bañaga explicó que lamentablemente el tema es serio y entre los jóvenes estudiantes se generan muchas inquietudes al respecto, razón por la que han solicitado a la colaboración de especialistas para que aborden el tema y orienten a los estudiantes sobre el particular. Reiteró que la coordinación de la juventud que encabeza está atenta y dispuesta a orientar a los jóvenes en acciones positivas para su pleno desarrollo.